acá estoy disfrutando de general belgrano las termas del salado impresionante relajadísimo estoy pero para eso fui albergado por las piedras y exactamente por héctor que no sos de piedras o su mano no buenas tardes hola cómo andas héctor bien bien y usted bien muy bien 5 cabañas tienen aquí en el complejo las piedras 5 cabañas 4 para 5 personas y una en suil para dos personas están totalmente equipadas totalmente equipadas con directv wifi seguridad privada para la gente que viene a buenos aires por algún temor secador de pelo en los baños un tender mesitas de jardín por si quieren estar afuera exprimidor eléctrico disfrutar del parque pileta pileta con hidro juegos para los niños equipados muy buenos juegos para los niños porque se suben bajan cruzan un puente realmente desde primera calidad porque el juego para los niños puede haber de distintas formas pero realmente está muy muy bueno bueno y dentro de todas estas posibilidades y de todas estas opciones que vamos disfrutando dentro de todas estas posibilidades y todas estas opciones que vamos disfrutando estamos a 200 metros nada más de las termas del salado se puede ir caminando usted se queda en su cabaña tranquilamente y en cualquier momento del día puede ir a 200 metros a las termas y salgo totalmente renovado a mí me encanta por ejemplo ir hoy a las termas estar totalmente relajado dormir una siesta aquí en las piedras y después me tiré en la pileta de natación fabuloso el lugar es muy familiar es muy familiar viene gente de todo tipo edades si yo vi que hay matrimonio grande mucha gente con sus hijos porque es un lugar tranquilo donde descansar seguro sí que hoy en día es importante y sí muy amable a la vista a la vista totalmente bueno está todo decorado de manera vintage es hermosísimo yo estoy en una habitación que llama el map el map donde tenemos un mapa de 1820 que ocupa toda la pared un empapalado fabuloso y después el resto de las habitaciones cada uno tiene cada una tiene su decorado que en la página de internet que es las piedras.gov.ar va a encontrar algo más detallado de lo que es el lugar bueno claro hay que entrar ahí las piedras.gov.ar ahí pueden cada uno elegir su habitación por ejemplo y están los datos para poder comunicarse vía mail con ustedes o por teléfono por teléfono esa es la mejor forma la mejor forma por teléfono si es la forma que que se maneja el emprendimiento perfecto Héctor bueno recomendadísimo entonces las piedras.gov.ar.gov con B larga en verdad sí y cuenta en frente con un salón de eventos al salón de eventos es para cuántas personas para 130 personas hasta 300 perfecto para fiestas para fiesta cumpleaños de 15 casamientos convenciones lo que sea convenciones lo que usted disponga y cómo está equipado el salón está equipado con mesas sillas un asador parrilla totalmente totalmente equipado aire acondicionado wifi espectacular porque inclusive hay muchas empresas que hacen digamos distintas tareas los fines de semana tienen el evento como las convenciones para hacer una convención no sé de lo que sea cada empresa y después tiene las cabañas aquí para para poder habitar así que fabuloso no nos olvidemos que cada una de las cabañas tiene también parrilla parrilla individualizada con todo su equipamiento dentro de la cabaña o sea las tablitas y fuera con cada parrilla individual para no que no haya inconveniente con hoy me parece que me hago un pechito de ser una mollejita puede ser podría ser sale riquísimo bueno héctor pero a mí me encanta general belgrano justamente por la tranquilidad por la seguridad porque si bien las cabañas tienen seguridad y alarma y todo eso realmente por un lado siento que no hace falta por la paz y la tranquilidad que hay mucha gente que quiere también invertir en el lugar no solamente pasar un fin de semana y ir a las termas sino invertir aquí en el lugar y la mejor manera de hacerlo es con un emprendimiento nuevísimo y realmente muy atractivo que es la julia country clave estoy con ana ana cómo andas bien qué tal cómo estás yo estoy leyendo que dice 105 lotes desde 1300 metros cuadrados mil metros esto no son lotes en realidad son chacritas si las dimensiones que tienen 1300 metros cuadrados el más chico hasta 2000 metros cuadrados son pequeñas chacras exactamente y qué tipo de amenities va a contar la julia country clave la julia country clave va a contar con un clubhouse áreas deportivas recreativas cancha de tenis de fútbol dos lagunas con fauna autóctona de la zona y bueno lo más importante decime que hay teros teros tiene que haber nutrias lechucitas un poco de todo para todo lo que sea también para aquellos que les guste el habitaje de aves es también un lugar fabuloso ideal y después lo que tiene que cuenta con una entrada de árboles centenarios viendo la foto es tremendo los árboles realmente gigantescos y todo esto se ha respetado toda la zona del paisajismo totalmente se ha respetado es más se ha hecho la instalación de luz en forma no aérea para que se para que no haya cableado que se pueda disfrutar plenamente de todo el entorno natural que tiene o sea preservar la naturaleza por sobre todas las cosas y al mismo tiempo estamos realmente muy cerca a cuadras podríamos decir de las termas del salado o sea cruzando el pueblo cruzando el pueblo muy cerca muy cerquita o sea que se puede disfrutar de salir un viernes a la noche comerse un asadito y después hacer termas al otro día exacto y volver y bueno si tener tu propia chacra y tener el fin de semana y aparte es el momento de invertir porque en este momento justamente es cuando está arrancando el emprendimiento en este momento estamos comenzando con el emprendimiento o sea que el precio obviamente va a ser mucho mejor que cuando se termine que con todas las cosas que se van a ir agregando y cuando se vaya completando el final de la obra obviamente va a tener otro valor obviamente se va valorizando solo bueno Ana y cómo puede hacer la gente para comunicarse con vos y poder acceder veo que perdón porque no lo hemos nombrado y si lo de los lagos es cuando nombraste la fauna autóctona van a tener dos lagos dos lagos hermosísimos hermosísimos o sea que los lotes que dan sobre el lago van a poder disfrutarlo exactamente en toda su dimensión y vivir los sonidos y la vida de la naturaleza que no hay tantas posibilidades ahora de hacerlo quizás hay que irse muy lejos y en este caso realmente estamos a no muchos kilómetros de capital 150 150 así que es una hora y media dos horas como mucho y con buenos accesos para venir buenas rutas excelente ruta 3 después ruta 41 o 29 depende del lugar de donde se acceda perfecto es directo con mucha autopista y demás bueno entonces para poder contactarse y poder comprar la primera chacrita la primera chacrita bueno en realidad pueden entrar en la página de la Julia Country Club donde está explicado todo el emprendimiento las cosas con las que cuenta que un poco ya las hemos conversado y si no bueno yo tengo una página en el face que se llama Ana Polastro perfecto y si no bueno mi inmobiliaria es Ana Polastro Negocios Inmobiliarios y si quiere ir a mis teléfonos si digo Polastro para que la gente sepa se escribe con doble L P O L L Astro Pol Astro perfecto perfecto excelente si me ibas a decir los teléfonos bueno los teléfonos de la inmobiliaria son 2 2 4 3 4 5 3 5 3 6 y mi celular es 0 22 23 15 51 30 35 también le cuento a la gente que pueden venir los fines de semana no importa si es sábado o domingo solamente que nos avisen para poder estar a disposición de ellos y mostrarles el y que te peguen un llamadito te lo dicen por mail ahí en tu página de Facebook o la otra página y para cerrar justamente un poco estaba hablando también con Héctor antes hay actividades en la zona muy muy importantes que está bueno no solamente lo que estaba hablando hay veo que hay parapente para aquel que le gusta el parapente el paratrike hay remo o kayak porque tenemos el río Salado acá exacto y después hay paseos muy lindos por ejemplo el Bosque Encantado que se está promocionando mucho que es un lugar maravilloso que la verdad los que vienen no tienen que dejar me dijeron que tiene una energía muy especial es espectacular realmente vale la pena cuenta también con un museo museo de las estancias museo de las estancias perfecto en el mismo centro donde está el Bosque Encantado espectacular y también toda una agenda cultural que pueden averiguar ahí en General Belgrano muy interesante en la página de General Belgrano que tienen recitales de de tango y folclore recitales de rock y además hay mucha actividad cumbia también o sea de todo para todos los gustos mucha actividad cultural por eso es que veo tanta gente de tanta diversidad porque a veces veo o solo gente joven o solo gente mayor y acá veo chicos gente joven mucha gente joven gente mayor también exacto hay de todos los sectores realmente generacionales generacionales sí es muy importante porque la verdad que viene gente de toda edad y realmente lo pasa lindo porque vuelve lo importante es que vuelve exactamente está bueno venir conocerlo acercarse a las piedras pasar un fin de semana de esta manera se acercan a la Julia para hacer una inversión muy importante para sí mismo y para la vida y poder realmente quizás modificar algo hay algo importante los lotes son totalmente financiados así que eso es ah eso es fundamental fundamental sobre todo por cómo se puede financiar las cuestiones sí 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 es cuestión de acercarse conocerlos si les gusta charlarlo con vos y vos ahí le das toda la explicación ahí le das todas las explicaciones para que puedan adquirir su lote en General Belgrano o Chacrita o Chacrita exactamente Héctorana muchísimas gracias por la atención realmente un gusto haberlos conocido gracias a ustedes gracias igualmente